Cap7 todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto veía a los Pains, también observaba el lugar, y vio a sus compañeras heridas lo cual desató la furia de Naruto que procedió a atacar a los Pain, que también se lanzaron contra él, así Naruto procediendo a masacrar a los Pain, primero atacó al camino Preta que absorbía sus ataques y luego procedió a destruir al camino Deba que era el más problemático de todos y lo desintegró con un Geografe que se llevó de paso a las invocaciones del camino animal. De un momento a otro apareció el camino humano que trató de extraer su alma, pero Naruto lo mandó a volar con un golpe fuerte, y procedió a sacar su espada y partirlo por la mitad al camino Asura y destruyó cuerpo, después fue traes el camino Naraka y imbuyó su espada en rayos negros que al simple toque lo destruyó. Pero antes tomó una de las barras negras de uno de los Pains y buscó al que controlaba los cuerpos, al saber donde se ubicaba Naruto procedió a abrir el árbol de papel donde se encontraba el camino principal, y vio a un Nagato moribundo conectado a unas máquinas que lo mantenían con vida y a su lado se encontraba su compañera Conan. Naruto empezó a hablar con ellos. Naruto, ¿por qué atacaste la aldea mataste a todos y causaste mucho dolor a las personas? Nagato, lo hice para que todos sintieran el dolor y así unirlos en una paz verdadera bajo mi dominio. Naruto, pero siempre habrá alguien que se oponga a ti y tus falsa paz. Con dichas palabras Naruto le mostró su vida a Nagato, el cual al ver su error decidió redimirse y revivió a todos en la aldea, así Nagato dejó el mundo de los vivos para siempre. Conan decidió llevarse el cuerpo de Nagato pero Naruto la detuvo y le explicó que si volvía a Megakure sería asesinada, Naruto le propuso que se quede con él y le pidió que le transplantara los ojos de Nagato a él, ya que según el alguien vendría por ellos y terminaría matando a Conan. Naruto no era idiota, sabía muy bien el doujutsu que Nagato poesía, él también lo hubiera despertado, de no ser por ser un híbrido entre Namikaze y Uzumaki. Conan aceptó la preposta de Naruto y se fue con él, y de paso le sacó los ojos a Nagato y los puso en un frasco con un líquido para preservarlos, y se llevaron su cuerpo para darle un digna sepultura en su tierra natal que era Uzuu. Conan era hermosa y fuerte y Naruto la quería para él, era una gran kunoichi que estaba al nivel de un Kage, y Naruto le propondría ser su pareja algún día de estos. Por el lado de Conan esta estaba mirando a Naruto y se preguntaba cómo sería la vida sin sus compañeros, al ver a Naruto le recordó a ellos y eso la llevó a una nueva luz, y se propuso que no moriría y llevaría su legado por ellos, y formar una familia. Con esa nueva meta en la vida Conan se fue a Naruto quien la mandó a Uzuu con su magia gatón que la teletransportó al lugar donde vio que todo estaba bien y sorprendentemente la ciudad estaba en su mejor momento, con algunas personas viviendo. Con Naruto este estaba llegando a la aldea y fue recibido por los aldeanos que lo vitorearon y Naruto estaba pensando, Naruto, malditos hipócritas alaban a quien supuestamente es la reencarnación del Kyuubi y este estaba pensando en las palabras de Naruto ya que tenía razón y todos los aldeanos eran unos hipócritas de mierda. Después de eso la aldea entró en reparaciones, y Tsunade entró en coma por el esfuerzo que hizo y danzo se declaró como el nuevo Kage, mientras tanto Sasuke se había unido a Katsuki y su primera misión fue capturar al Hinchuriki del 8 colas, cuando Sasuke estuvo frente a este procedió a atacarlo, pero este se llevó una paliza literal, el 8 colas le pateó el trasero y solo logró vencerlo gracias a las llamas de la materasu. Con eso el Raikage mandó un grupo a Konoha para que trajeran información de Luchia, el grupo estaba formado por Samui, una rubia de pelo corto y ojos azules, la otra era una morena de nombre Kalu y de ojos color miel y cabello rojo y su último compañero que era Omoyun peli plata moreno. Dicho equipo fue a Konoha por información de Sasuke Uchiha, al llegar se toparon con un gran cráter en vez de una aldea, y procedieron a buscar al Hinchuriki, y este al verlos le preguntó a que se debía su visita. ¿A que debo su visita? Venimos por información de Sasuke Uchiha que atacó nuestra aldea. Danzo al oír de soles dijo que lo pensaría con el resto del consejo y le dará su repuesta al día siguiente. Los Kumonin al oír de so buscaron un lugar para pasar la noche y se toparon con Naruto y Katera, al verlos les preguntó que hacían aquí, y Samui le explicó todo lo sucedido. Naruto. Sasuke cada día estás cavando tu tumbas más profundo. Naruto les dio un recorrido por la aldea mostrándoles los lugares más hermosos, Samui estaba sorprendida de que él fue quien derrotó a Pine el líder de Akatsuki, se sonrojó al verlo mejor y su mente y cuerpo se relajaron al estar cerca de él, era como si estuviera cerca de un sol reconfortante. Naruto veía a Samui y le pareció hermosa y fuerte, una kunoichi así sería una gran esposa, con eso en mente Naruto procedió a hacerle un trato a Samui, esta al oír de so lo pensó pero le dio su respuesta rápidamente y este sonrió porque ella hizo la mejor elección de su vida. Al día siguiente los Kumonin se fueron y Samui se despidió de Naruto con un beso, y este le correspondió dicho beso, Naruto poco a poco iba a reconstruir su clan y sería más fuerte y grande que antes. Los Kages llamaron a una reunión, donde se reunieron todos a hablar sobre el problema de Akatsuki hasta que el Raikage perdió el control, y un Madara que apareció para declararles la guerra, y con eso en el camino Danzo fue interceptado por Sasuke que lo asesinó y este en sus últimos momentos activó su sello, Sasuke al ver eso se alejó de ahí dejando a un Danzo explotar. Tsunade al despertar se enteró de todo y se enteró que la 4ta guerra ninja había empezado, Akatsuki tenía a los Setsus y los revividos por el Edo Tensei. Naruto estuvo encerrado en la isla tortuga del cual salió y se unió a la batalla mandando clones de sombras a todos los frentes de batalla así salvando las vidas de los ninjas aliados y sellando a los Edo Tensei, pero sin que nadie se diera cuenta este usaba su magia para destruirlos por completo. La guerra duró bastante, hasta que Madara se unió a la batalla donde Naruto lo enfrentó, Naruto al ver a Madara le disparó un hiografe para sorpresa de Madara este le dio de lleno mandándolo lejos y con su cuerpo destruido que se reconstruía poco a poco, Naruto se había contenido, quería ver las capacidades de Madara y ver si estaba a la altura. Por otro lado las novias y intereses amorosos de Naruto estaban luchando por igual y más que Terea que se estaba divirtiendo como nunca, ya que estaba liberando un poco de estrés acumulado. Todo iba bien hasta que Madara trató de convocar el Gedomazo pero no pudo. Ya que Naruto usó los ojos de Nagato para convocarlo y puso un poco de chakra de las nueve bestias en el para traer al diez colas, con eso en mente procedió a hacerse el Hinchuriki de este, mientras lo hacía liberó a una mujer que se encontraba dentro de dicha convocatoria, esta era Kaguya o Tsutsuki la madre del chakra. Naruto al verla sintió sus emociones, dicha mujer se veía triste, deprimida y destrozada, Naruto se acercó a ella pero fue atacado, ya que su negro se aferró a ella para controlarla, Naruto en su espacio mental se encontró con el sabio de los seis caminos que le dio parte de sus poderes y le dijo que era la reencarnación de Asura y Sasuke era la reencarnación de Indra, al saber eso Naruto le dijo que mejor le diera a él el alma de Indra y Asura para así ambos hermanos no sigan con su larga lucha, y sabio de los seis caminos accedió y hizo lo pedido por Naruto y Naruto al poseer ambas alamas de los hermanos los guió por un nuevo camino donde ambos se unieron para mejorar. Naruto al despertar sintió elevarse su chakra y se le lanzó contra Kaguya más específicamente contra Setsu que se encontraba en su mano izquierda. Naruto sacó a Setsu de Kaguya con algo de dificultad y lo desintegró por completo, ahora con Setsu negro fuera Naruto se acercó a Kaguya que recuperó el control de su mente y vio a Naruto cerca de ella y al verlo se sonrojó por lo hermoso que era el chico y no le importaría tener hijos con él. Así es que Kaguya quiere tener hijos con Naruto y este lo sabe muy bien. Con las amenazas detenidas las naciones elementales se unieron en una paz duradera y Naruto se fue con sus novias a Utsu a mejorar sus habilidades y poderes. Durante este tiempo Naruto se llevó a algunas mujeres con él porque él veía potencial en ellas y también revivió a algunas mujeres que se lo agradecieron y se lo llevaron una habitación donde lo violaron hasta el cansancio, solo para agradecerle por haberles dado esta segunda oportunidad, entre estas se encontraban Mito Uzunaki, Mikoto Uchiha y Kusima Uzumaki, estas tres fueron las que más se lo agradecieron después de un año, pero para Naruto y sus novias y amantes fueron más de 20 años, ya que todas entrenaron en una habitación especial que Naruto construyó, donde todas entraron y mejoraron sus habilidades. Con eso en mente Naruto les dijo a todas sus novias y amores que él se iba a ir de esta dimensión a otra. Al oír eso todas aceptaron ya que estar aquí sin hacer nada era muy aburrido y Kateria quería volver a su mundo a barrer el piso con esos falsos maous. Naruto activó su rinengan, se elevó por los aires y procedió a meter la isla de Utsu en su dimensión de bolsillo donde todos estuvieron de acuerdo y todos se quedaron ahí adentro para no causar problemas a Naruto. Solo se quedaron fuera Naruto, Kateria y Kaguya que esta abrió un portal para pasar a otro mundo. Se podía ver unos templos en una montaña pero de un momento a otro el aire se comenzó a distorsionar y de ahí salieron Naruto, Kateria y Kaguya. Vaya, así que este es otro mundo, y veo que no usan chakra sino otro tipo de energía decía Naruto mientras miraba alrededor. Para luego ser interceptados por un joven pelicastaño con una armadura que le pregunto que hacían aquí, este lugar solo es para personas que están bajo el servicio de la diosa Atena. Con eso dicho Naruto hablo interesante. Y fin del Cap 7. Cap 8 todos los derechos a sus respectivos autores. Se podía ver a Naruto y sus acompañantes que estaban frente a un joven castaño que les preguntó quiénes eran. Naruto. Es de mala educación pedir el nombre a alguien sin presentarse primero. Ah lo siento mi nombre es Ayoros de Sagitario, caballero al servicio de la diosa Atena. Naruto. Muy bien Ayoros, me presento yo soy Naruto Uzumaki y mis compañeras son Kateria, Leviatán y Kaguya o Tsutsuki, y para tu pregunta de qué hacemos aquí, pues somos viajeros. Ayoros al escuchar las palabras de Naruto y no ver mentiras en ellas les creyó, pero antes llamó a su hermano para escoltar al grupo de Naruto. Ayoros. Muy bien vamos a ir con la diosa Atena, pero primero esperaremos a mi hermano Ayoria. Al llegar el hermano de Ayoros comenzaron a ser guiados por ellos para ir con Atena, que le pidió al caballero de Sagitario que trajera a los invitados a las casas del Zodíaco. Al ver las casas Naruto se sorprendió por lo hermoso que era el lugar, entraron en la primera casa que era Aries, donde fueron recibidos por el caballero que la protegía, que los dejó pasar ya que era una orden de Atena. Mu. Así que la diosa Atena los quiere ver, suerte en su trayecto. Naruto y compañía. Gracias señor Shion de Aries. Así siguieron su trayecto pasando por las doce casas del Zodíaco hasta llegar al templo de Atena donde fueron recibidos por esta y el patriarca y sus doce caballeros dorados. El patriarca los saludó y les pidió que esperaran ya que la diosa Atena se presentaría dentro de un rato, así el grupo de Naruto esperó un rato, mientras lo hacía Naruto observó el lugar y sintió el aura y poder que desprendían los caballeros dorados y este pensó. Naruto. Tienen un gran poder, me pregunto que clase de energía será, ¿no es chacra ni magia que será? Y tal vez pudiera aprender a usarla y manejarla. Al rato llegó la diosa Atena y todos los caballeros se arrodillaron, e ella les pidió que se pusieran de pie. Todos acataron la orden. Atena al estar al frente se presentó. Atena. Soy Sasa la reencarnación de Atena en este tiempo, un gusto conocerlos. Naruto. El gusto es nuestro señorita Sasa. Kateria. Un gusto conocer la diosa Atena. Kaguya. El placer es mío señorita Atena. Sasa. Podrían presentarse por favor. Lo dijo con una voz muy tranquila y amorosa. Naruto y compañía. Soy Naruto Uzumaki y mis compañeras son Kateria Leviathan y Kaguya Otsutsuki. Al presentarse Sasa los miró por un rato, y sintió el aura que ambos desprendían más el rubio así que les propondría un trato a los tres. Sasa. Les propongo un trato, puedo sentir sus aulas en ustedes y les quería preguntar si quieren estar bajo mi mando como mis caballeros que protegerán la tierra de todo tipo de amenazas. Naruto lo pensó un momento, si debía aceptar y miró a sus compañeras y éstas le dijeron con la mirad que aceptara, ya que estaban cansados por el desgaste y uso excesivo de chakra por el viaje dimensional. Naruto barra Kateria barra Kaguya. Aceptamos. Así el grupo de tres aceptó el trato convirtiéndose en aprendices de caballeros, Naruto se fue con el caballero de Géminis de nombre Deuteros, Kateria se fue con el caballeros de Scorpio de nombre Sonia, y Kaguya fue con el caballero de Pisces de nombre Alfábica antes de irse. Los tres se prometieron hacerse más fuertes para proteger a la diosa Atena. Pasaron cinco años y Naruto tenía 22 años y volvía al santuario para reencontrarse con sus compañeras, y éstas también lo hacían, mientras iba camino al santuario recordó su infierno de entrenamiento pero valió la pena, ahora era más fuerte que antes y dominaba todas las técnicas de Géminis y de los otros caballeros aún recuerda cómo se enteró de esto. Flashback. Naruto estaba entreando con Deuteros que le gritaba que lo hiciera más rápido o esta noche no dormiría bajo techo. Naruto. Ya te oí maldito gritón. Deuteros. No me respondas maldito mocoso, o no cenas esta noche. Naruto. Ya te oí ya relájate. Así estaba Naruto realizando el entrenamiento de Deuteros durante toda la tarde, al llegar la noche se fueron a cenar y descansar. Al día siguiente Deuteros le mostró un ataque de su constelación. Deuteros. Satán Imperial Naruto al ver eso decidió replicar la técnica con sus ojos y grande. Fue su sorpresa al lanzar el ataque en forma de varios rayos. Deuteros estaba sorprendido y llamó a los otros caballeros para que le enseñaran sus técnicas. Para Naruto fue el infierno ya que cada caballero era diferente con su métodos de enseñanza pero al final logró dominar todas las técnicas de los 12 caballeros de oro. Fin Flashback. Naruto había llegado al santuario y se topó en la casa de Aries con Kateria que se lanzó sobre el besándolo en los labios. Kateria. Te extrañé mucho Naruto-kun, no sabes la falta que me hiciste todo este tiempo. Naruto. Yo también te extrañé Kateria-chan, ambos se levantaron del piso y a lo lejos vieron a Kaguya llegar, y esta la ver a Naruto se lanzó sobre él. Kaguya. Naruto-kun te extrañé y espero no haya hecho nada malo, Naruto. Yo también Kaguya-chan y no hice nada malo en este tiempo. Al estar los tres juntos fueron al templo de Atena donde se hallaba Sasa, durante el camino se encontraron con algunos caballeros que los saludaron, cuando Naruto llegó a la casa de Scorpio sintió su piel pálida, no sabía por qué pero den un rato a otro un rayo rojo casi impacta sobre él. Sonia. Veo que estás aquí Naruto-kun, lo había dicho con un tono muy escalofriante. Kateria y Kaguya miraron a Naruto de forma acusadora como diciendo que demonios le hiciste. Naruto al ver las miras sobre su nuca habló. Naruto. Yo no hice nada malo, y no sé por qué Sonia me ataca. Sonia. Desgraciado y todavía te haces el que lo olvidaste. Kateria-Kaguya. ¿Qué rayos hiciste? Habla ahora, le exigieron ambas mujeres con auras de muerte. Naruto tragó saliva y se quedó callado. Sonia. Yo les explico lo que me hizo, entonces Sonia empezó a contarle lo que hizo Naruto. Sonia. Yo me estaba preparando para tomar un baño en unas aguas termales que encontré, todo estaba bien hasta que Naruto cayó en el lugar y este me vio desnuda y no contento con eso se alabanzó sobre mí. Naruto. No mientas yo me caí y tú estabas en el camino. Sonia. Callate. Y lo peor fue que me manoseo, y por Oden de Atena cuando alguien ve a una amazona sin su máscara, dicho hombre deberá casarse con ella. Al oír esas palabras las chicas oscurecieron sus miradas y se voltearon hacia Naruto. Kaguya barra Kateria. Naruto, Kun estás muerto. Ambas féminas se lanzaron sobre Naruto golpeándolo con sus técnicas, la más dolorosa fueron las agujas escarlata de parte de Sonia y Kateria, éstas disfrutaban el verlo retorcerse de dolor más Sonia. Con un Naruto ya recuperado éste se acercó a Sonia para pedirle disculpas por lo sucedido, y ésta aceptó con la condición de que se casara con ella. Naruto aceptó lo que alegró a Sonia que se puso de felicidad y al fin cumpliría su sueño de poder casarse y llorar de alegría. Con eso resuelto Naruto y sus compañeras siguen su trayecto, al llegar al templo Sasa y el patriarca los recibieron y los nombraron caballeros dorados oficialmente y ambos asintieron jurando proteger a Atena. Había pasado mucho tiempo y la guerra santa había comenzado, Hades había reencarnado y le declaró la guerra de Atena quien respondió dicha declaración de guerra así dando comienzo a la guerra santa, todos los caballeros dorados de plata y bronce se presentaron en el santuario para proteger a Atena de Hades quien busca acabar con ella para gobernar la tierra, Hades mandó a sus epetros a atacar el santuario con ayuda de los tres jueces del inframundo, estos eran Minos de Grifo, Ayacos de Garuda, Estrella Radamantis de Wyvern, los tres jueces eran fuertes y se llevaron a algunos caballeros de Atena, en camino los tres se separaron para así tener más éxito, Minos se fue con un grupo de espectros, en su camino acabó con algunos caballeros como Shion de Aries hasta que llegó al fábrica de Piscis que impidió que sigan su camino. Con la derrota de Minos de Grifo, al fábrica cayó muerto y Shion se llevó su cuerpo para darle una digna sepultura. Con el sacrificio de Piscis todos los caballeros se armaron de valor y lucharon con todo, Naruto también estaba en la batalla eliminando algunos espectros y copiando y robando sus técnicas así aumentando su arsenal. Hasta que se topó con un espectro que le dio pelea, su nombre era Kagao de Bemu Estrella de la Violencia, Naruto al mirarlo vio su corazón y vio que no era oscuro como los demás espectros, este tenía luz en su corazón lo cual lo puso dudoso. Kagao se lanzó sobre Naruto con su técnica. Kagao, raza de la corona solar, Naruto al ver esa técnica la copió y procedió a atacarlo también dando inicio así a una pelea sin cuartel donde las rocas salían disparadas y ráfagas de aire se formaban alrededor, con ambos contrincantes cansados ambos decidieron acabar con esto rápido. Kagao, ráfaga de la corona solar, Naruto, explosión de galaxias, así ambos ataque colisionando. Naruto y Kagao no retrocedían y se mantenían para ver quién era el vencedor, ambos al estar agotados no pudieron más, ambas técnicas crearon una gran explosión que los dejó inconscientes a ambos sin dejar saber un claro ganador. Con lo sucedido Naruto se despertó y vio a un Kagao inconsciente, pero lo dejó ahí porque no era una mala persona, solo un gran hombre que amaba demasiado a su amada que hasta en la muerte la sigue amando, sin duda una gran muestra de amor. Naruto se fue del lugar a apoyar a sus demás compañeros, donde se enteró que Tauro había muerto defendiendo la casa de Tauro y muriendo de pie. Con eso la guerra sigue su camino con bajas enemigas y aliados, la guerra había durado mucho tiempo alrededor de cuatro años. Todos los caballeros de Atena se reunieron para un último ataque hacia Hades, todos estuvieron de acuerdo, Naruto y sus esposas están de acuerdo, debían acabar esta guerra ya había tomado la vida de muchos caballeros. Durante este tiempo Naruto se casó con Sonia Kaguya y Kateria así haciendo oficial su relación. Con el plan en marcha Naruto fue al frente para enfrentarse a los tres jueces para que no causaran más bajas, mientras él los distraía otro equipo iba por Hades que eran formado por tema de Pegaso, Gusuria de Gruya y Yato de Unicornio. Ellos tres atacarían a Hades ya que este era el amigo de Pegaso que lo quería de vuelta, pero Hades ya había tomado control sobre el cuerpo del muchacho. Los tres al llegar donde Hades lucharon contra él hasta que llegase el patriarca para que lo selle en su torre, y si este plan fallaba no tendrían más alternativa que matarlo para ponerle fin a la guerra. Mientras Naruto lucha con los tres jueces para ganar tiempo, no le iba muy bien que digamos al enfrentar a los tres juntos, era muy difícil eludir los otros azques que venían en su dirección, Naruto se estaba cansando rápido y utilizó su magia cosa que sorprendió a los jueces al ver eso. Naruto. Grega lanzándoles un sol negro a Sabache que les dio de lleno a los tres jueces, que los dejó heridos por dicho ataque y sus armaduras ahora se estaban destruidas, y Naruto aprovechó la oportunidad para sellarlos y usó su Rinnegan en ellos más el camino humano para leer sus mentes y ver si sacaba información. Con eso logrado los sello en la torre de Hades junto con los otros espectros que también fueron sellados, y se apresuró a ir hacia donde se encontraban sus esposas para ayudarlas y ir donde Hades para ayudar a los demás. Al llegar vio a sus esposas cansadas, al parecer se habían enfrentado a un gran adversario, fue con ellas y se dirigieron hacia donde estaba el Patriarca. Al llegar donde el Patriarca que procedió con el plan que era sellar a Hades en su propia torre el Patriarca empleó los sellos necesarios para debiliatar a Hades para acisellarlo, pero Hades no se quedó parado y se liberó de los sellos que le puso el Patriarca. El plan había fallado y se tenía que asesinar a Hades para terminar la guerra, todos se unieron para acabar con Hades para mandar su alma nuevamente al inframundo, pero este los atacó sin vacilar junto a su ayudante Pandora, una mujer pelinegra que llevaba un tridente como arma. Naruto se unió a la batalla final contra Hades, todos atacaban al dios del inframundo para hacerle algún daño pero no lograban hacerle nada y están perdiendo poco a poco. Naruto se fue contra Pandora ya que ésta estaba diezmando a las tropas, y se interponía entre Hades y Atena. Naruto la golpeó con un plasma relámpago alejándola unos metros de Hades, Pandora al ver quien lo atacó depuso furiosa porque un maldito caballero la había golpeado por primera vez y eso no lo iba a perdonar. Pandora, maldito como te atreves a tocarme con ese sucio ataque. Vas pagar con tu vida por haberme golpeado. Naruto, eres una belleza muy peligrosa en canto pero no puedo dejar que sigas matando a mis camaradas. Pandora, no me asustas caballero de Atena. Naruto, palabras fuertes para una dama, así iniciando su pelea Naruto y Pandora, Naruto decidió jugar con ella, quería ver de que era capaz y tal vez proponerle matrimonio. Kurama, estás loco maldito Gaki, sabes que esa mujer es peligrosa. Naruto, lo sé Kurama es una rara flor que solo aparece cada cierto tiempo. Kurama, tú y tus locuras. Con eso Naruto estaba enfrentando a Pandora y Atena avanzó contra Hades para acabar con él. Atena llamó a sus armadura y Hades lo hizo igualmente así dando inicio a una pelea titánica entre dioses. Todos veían la gran lucha entre dioses hasta que Atena logró atravesar la defensa de Hades hiriéndolo en el costado derecho, Hades al ser herido se apartó un poco para recuperse, Atena se abalanzó sobre él para no darle respiro y acabar con él con el dolor de su corazón. De un momento a otro Hades perdió el control de su cuerpo durante unos instantes donde Atena aprovechó eso y lo hirió de muerte. A lo que Hades vio su final y su alma regreso al inframundo y todos celebraron la victoria menos una persona y esa era Pandora que vio como su señor moría y se puso a llorar porque sin su señor ella no tenía propósito. Naruto al verla todo afligida, triste y deprimida se acercó a ella y la consoló, él sabía lo que era perder a alguien en la vida. Naruto. No llores Pandora la vida pude ser muy cruel a veces. Pandora. Mi señor se fue y no tengo un propósito en esta vida. Naruto. Descuida Pandora puedes buscar uno nuevo. Pandora. No lo sé he servido al señor Hades durante mucho tiempo y no si podré superar su pérdida. Naruto. Es normal sentir nostalgia por alguien con quien pasaste mucho tiempo. Pandora. Tienes razón secando su lágrimas, Pandora se giró hacia Naruto y ésta se acercó a éste para luego besarlo. Naruto. ¿Por qué hiciste eso? Pandora. Tú me recuerdas mucho a él por su gran amabilidad y bondad. Naruto. Ya veo, éste sonriéndola miró y acarició sus rostro y acercó sus labios a los de Pandora. Y ésta hizo lo mismo acercándose a los labios de Naruto, así besándose con una gran bondad y amor. Naruto después de besar a Pandora se acercó al cuerpo de Hades para enterrarlo ya que no se merecía estar tirado, y se lo llevó a la cima de una montaña rodeada de flores y animales que estaban en el lugar. Naruto junto a Pandora enterraron el cuerpo de Hades en el lugar. Al terminar de darle una sepultura, Naruto oyó un momento por él junto a Pandora que puso la espada de su señor en su tumba. Naruto y Pandora se están por ir hasta que Naruto sintió un cosmos a sus espaldas, al voltaer se topó con el alma de Hades que le dio las gracias por darle una sepultura en un bello loagar, y sin que Naruto pudiera hacer algo el alma de Hades se metió su cuerpo. Mente de Naruto. ¿Hades qué haces en mi cuerpo? Hades. ¿Tú qué crees? Naruto. Si poseer mi cuerpo es lo que vas a hacer pues no va a ser fácil. Así Naruto luchando con Hades para ver quién controlaría el cuerpo, mientras Pandora veía el cuerpo de Naruto que estaba quieto esta se acercó a él para ver si estaba bien, pero no sucedió nada. Mientras tanto Hades y Naruto se enfrentaban ya Naruto cansado le dijo que mejor unieran sus almas, Hades lo pensó no tenía nada que perder además sus soldados están sellados y la única era Pandora así que aceptó la unión de almas. Al unirse las almas de Naruto y Hades. Naruto fue quien ganó, pero tenía la personalidad de Hades y su habilidades. Naruto despertó y se acercó a Pandora y la besó esta lo correspondió. Naruto. Pandora, Hades está dentro de mí y se unió junto a mi alma. Pandora. Eso es imposible. Naruto. Lo sé pero tengo su personalidad y sus poderes y habilidades. Pandora. Ya veo entonces ustedes Hades. Naruto. Podría decirse que sí, pero Hades me dijo que quería descansar de esta guerra. Pandora. Ya veo así que usted. Naruto. Si Pandora soy el dios del inframundo. Pero basta de charlas y vamos a casa, así Naruto y Pandora se fueron, Naruto al santuario y Pandora al inframundo por sus cosas ya que pensaba ir a vivir con Naruto. Naruto este se encontraba frente a sus esposas y les dijo que ya era tiempo de marcharnos, al oír eso las mujeres asintieron pero Sonia estaba triste porque pensaba que se quedaría sola. Naruto. No te preocupes Sonia-chan, también vendrás con nosotros haciendo que Sonia se alegre, pero al rato llegó Pandora y le preguntó quiénes era ella si por estaban tan cerca de usted. Las mujeres al verla se pusieron a la defensiva para defender lo que es suyo. Naruto. Verán chicas ellas es Pandora y es su nueva compañera y no sé cómo decir esto pero Hades se metió en mi cuerpo. Al oír eso se sorprendieron, pero Naruto les dijo que no se preocuparan ya que seguía siendo el mismo, solo obtuvo la personalidad y sus poderes y habilidades. Con eso dicho las féminas se calmaron y se pusieron en marcha hacia el templo de Atena para depedirse de ella. Al llegar con Atena Naruto habló con ella, explicándole que no se podía quedar aquí ya que era un viajero dimensional. Sasa. Al oír las palabras de Naruto se puso triste ya que gracias a él pudieron derrotar a Hades. Sasa. No te vayas Naruto, sin ti este lugar no será el mismo. Naruto. Lo siento Sasa pero debo partir y seguir con mi viaje. Sasa. Entonces iré contigo, al decir eso todos dos se sorprendieron, ya que Sasa la reencarnación de Atena quería ir con Naruto. Naruto. Sasa no pudes, si te vas quien cuidara de este mundo. Sasa. No lo sabes Naruto, pero este mundo está muriendo dentro de 5 años, este mundo dejará de existir por la guerra que sufrió Hades y que por eso te pido que me lleves contigo y a todos mis caballeros y personas que quedan en este mundo. Naruto. Está bien Sasa lo haré pero tomara mucho esfuerzo hacerlo. Sasa. No te preocupes yo te ayudaré. Con eso dicho Naruto procedió a activar su Rinnegan abriendo su dimensión de bolsillo, por donde les dijo que pasaron todos. Así lo hicieron durante todo un mes Naruto estuvo llevando personas a su dimensión de bolsillo que se había hecho más grande y parecía un planeta por la cantidad de habitantes. Sasa estuvo muy feliz por eso y Naruto antes de irse se llevó el infrando y el santuario usando su Fuinjutsu para lograrlo, para después guardarlos en unos pergaminos que le entregó a Sasa y Pandora para que lo cuiden. Con todo lo hecho Naruto procedió a dejar este mundo y abrió un portal hacia otro mundo, por el cual pasó junto sus esposas, Sasa y Pandora que veían a Naruto como su furupto esposo. Al pasar todos por el portal este se cerró, en una un el aire se distorsionó y de ahí se abrió un portal del cual salieron Naruto su esposas, Sasa y Pandora. Todos se preguntaban y Naruto decidió usar su Fuinjutsu para saber dónde estaban al usarlo sintió varias firmas de energía que eran débiles, después de hacer eso habló. Naruto. Chicas nos encontramos en un lugar donde la energía narutal es alta y hay varias firmas de energía algunas son débiles y otras son fuertes pero no tanto, no se encuentran a su nivel. Al rato después de caminar mucho tiempo en el bosque Kateria reconoció el lugar y supo de dónde están Kateria. Naruto-kun ya sé dónde nos encontramos. Naruto. Vamos dilo. Kateria. Nos encontramos en mi mundo y de paso en Japón más específico en Kioto territorio de los yokais. Al orieso Naruto sonrió como solo lo hacía Hades lo que lo puso de buen humor ya que tendría mucha diversión este mundo y más con los supuestos dioses que habitaban este mundo. Naruto. Este mundo va a conocer a un verdadero dios, varios personas y seres sintieron un escalofrío en sus cuerpos como si un depredador Apex hubiese entrado en el campo y sintieron sus vidas peligrar como nunca antes. Fin del cap.